Comparsas, médicos y cocineras tradicionales, músicos, creadores populares y artísticos, conferencistas y exponentes serán parte de las actividades del Chantolo Se Vive en tu Ciudad en su edición 2023. Esas actividades se estarán realizando en diferentes puntos de la zona metropolitana, en coordinación con varios municipios de la Huasteca donde se destaca dicha celebración. Fue el secretario de Cultura Mario García Valdés, quien dio los pormenores de lo que se avecina para la población potosina este próximo 27 de octubre y que va de la mano con lo que se tiene planeado para el Día de Muertos. Es de esta región, la Huasteca, donde brotan las formas de pensamiento y manifestaciones que caracterizan este periodo festivo. La fortaleza cultural y identidad de nuestro estado nos ha permitido poder acercar a las y los potosinos de nuestra ciudad, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, una muestra que no solo visibiliza la grandeza de nuestro pueblo, sino también brinda la oportunidad a los habitantes de la ciudad y regiones cercanas de vivir esta experiencia extraordinaria. De acuerdo con el funcionario, además de enaltecer la riqueza cultural que tiene San Luis Potosí con estas tradiciones, se fortalecerá un intercambio cultural con el estado de Zacatecas, en donde también se estarán llevando a cabo varias actividades con motivo del Xantolo. Aquí celebramos año tras año las lágrimas y las risas que dejamos impresas en la arcilla de este planeta. Xantolo se vive en tu ciudad, es una iniciativa del gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, que inyecta vida de manera única y vibrante a la festividad del Día de Muertos en San Luis Potosí. Este fenómeno no solo preserva nuestras creencias, sino que también se convierte en un espacio propicio para el encuentro de las culturas. Durante el evento, las tradiciones desfilarán y bailarán al ritmo de la música y los escenarios dispuestos para ello, creando estelas de luz y color en diferentes puentes, puntos de la ciudad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.